Hey, I'm just now leaving Can I come around later on this evening Or do you need time? Yes, of course, that's fine Lamento decirte que no te pude olvidar, que ha pasado poco tiempo y no te logro arrancar Te clavaste en mi cuerpo, mi siadita de tus besos, las promesas incumplidas hoy son mi peor veneno Cada hora te echo de menos, veo en mi espejo tu reflejo, mis manos te gritan vuelve y mis labios hasta luego Me enseñaste a vivir, me enseñaste a volar, pero jamás me enseñaste como dejarte de amar No puedo asimilar que ya nunca vas a estar, ya no mirarte a los ojos con un beso al despertar Me duelen los recuerdos, me duele que ya no estés, se marchitaron los planes y el sueño de envejecer Veo nuestras fotos y las lágrimas me ahogan, quiero un abrazo tuyo que un gris arrosa me torna Nuestro adiós fue tan injusto, pero el tiempo no regresa, por algo pasan las cosas, me invadí una gran tristeza Bajo un rato de allá arriba, me faltó decirte algo, pedirte perdón por todos y una vez hice algo malo Te dejo un ramo de rosas, cada pétalo te amo, con mensajes de un te quiero y en cada tallo te extraño Hey you, I'm just now leaving, can I come around later on this evening Or do you, you need time, yes of course, that's fine Hoy de este cielo te pido que nunca llores y a mi vida no Sé que juramos de estar juntos para siempre, más no se cumplió Quiero que seas feliz, no temas, yo te cuido desde aquí mi amor Y verte sonreír, si tú eres feliz, juro que también lo seré yo Que tú eres libre Que tú eres libre Seré tu ángel guardián, en tus noches grises Juro te voy a cuidar, cuando te sientas triste Hey you, I'm just now leaving, can I come around later on this evening Sin embargo el destino de ti ha marcado todo esto Or do you need time, yes of course, that's fine Te amaré por siempre, te cuidaré para siempre Que tú eres libre Que tú eres libre Que tú eres libre Aquí te esperaré para seguir amando Sómeme, 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 sómeme En tus noches grises Mientras tanto te disfruta de la vida Juro te voy a cuidar Y recuerda que tienes un ángel guardián que te cuida Para siempre Y recuerda que tienes un ángel guardián que te cuida Y recuerda que tienes un ángel guardián que te cuida Y recuerda que tienes un ángel guardián que te cuida